Decenas de miles de personas protestaron contra el racismo en Londres durante el fin de semana. El Reino Unido no es inocente. El silencio es violencia. Entre la multitud, muchos individuos que han sufrido en sus carnes la discriminación en el Reino Unido. Es como morir por mil cortes distintos. Mark Darcy Smith fue recientemente señalado y atacado por un racista. Pero el mayor daño infligido, asegura, es el prejuicio subyacente que hay en el país frente a las personas de color. Me han detenido en el pasado diciendo que tenían que hacerlo porque encajaba en una descripción. Cuando sufres esto en tu vida cotidiana es como si te pusieran en una caja. Estos pozos de racismo se van acumulando cada vez que se abusa de ti por motivos raciales. Según un análisis de académicos del University College de Londres, los negros tenían más del doble de probabilidades que los blancos de ser multados por la policía metropolitana por violar las reglas de COVID-19 durante el confinamiento. Para muchos de los que están aquí hoy es ilustrativo del problema más extendido de la sociedad británica. Creo que no puedo abrirme camino simplemente por mi raza. Esther 24, que también asistió a las protestas, es una esteticista independiente. Recientemente descubrió que a sus colegas blancas les pagaban mucho más por el mismo trabajo. Les pagaban un 50% más. Fue completamente desgarrador porque hacíamos el mismo trabajo y a mí me pagaban mucho menos. Hay un trasfondo, aunque se diga que no existe realmente y todo eso. Creo que la gente tiene que abrir los ojos y darse cuenta de que está ahí. Está ahí. Los organizadores de las protestas denuncian un racismo institucional endémico que es en gran medida ignorado por quienes no lo sufren directamente. Por eso alzan la voz, dicen, para exigir al gobierno que actúe de forma contundente para corregir una situación anacrónica e injusta.